¿Sabes una cosa? Dios hizo una promesa para todos los niños que están aquí presentes. Dijo que había puesto Dios un arco iris en alto. Al, tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, se llega al cielo. Una vez, yo me puse a buscar donde la que empezaba. Y nunca pude encontrar donde empezaba. Tan bajo como que terminaba. Porque es tan inmenso que estuvo en todo el mundo. La promesa de Dios es muy gratis, mi niño. La promesa de Dios es muy gratis, mi niño. La promesa de Dios es muy gratis, mi anciano. La promesa de Dios es muy gratis, mi hombre. Hay unos siete cumpleaños hoy. 강... El NatalHA... Tal, lo que hay por mí. Tal, lo que hay por mí. Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, mira! Noé le dijo a su pueblo Que iba a llover mucho Para que se mantuvieran en el barco Pero lo ignoraron ¿Cuántas veces hemos ignorado, Dios? Amén ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho Haz esto y esto Y hemos ignorado la voz de Dios? Amén Niños Ahora comienza un año escolar nuevo Tenemos que dar ejemplos jóvenes Los que tienen celulares Por favor Milio No Milio Me va a hablar contigo Eh, me iba a querer decir algo Milio Empiérdate, Milio Milio Los celulares en la escuela No está prohibido Milio Milio ¿A quién están llamando? Al video Al video Al video ¿Tiene celular? Milio ¿Qué? Milio